Houlstam Jan Sireil, conocida como Houlstam Saje, es una actriz estadounidense. Saju nació en Los Ángeles, California. Sus padres son Lenny Eitema. También tiene dos hermanos, Max y Kate Saju. Es judía. Saje comenzó en el mundo del modelaje a la edad de 14 años. Su carrera comenzó en 2011, cuando obtuvo el papel de Grace King en la serie How to Rock, la cual se estrenó el 4 de febrero de 2012. Interpretó el papel de Brianna en la película de drama adolescente The First Team apareciendo como extra. Saje, además, ha sido actriz invitada en series de Nickelodeon como Victoria's Ibakitan de Skinner's Epic Adventures. En 2013, apareció en Devlin Green, junto a Emma Watson. Trabajó como Nancy Arbacal en Grown UPS 2, junto a Adam Sandler, Tyler Loutner, Kevin James y Chris Rock, y en Poker Night como personaje menor, con Boume Chaff y Ron Perlman. Houlston interpretó a Amber Fitch en la serie de Suspense Crisis, de la cadena NBC, junto con su compañero de How to Rock Maxineider, la cual fue cancelada tras la primera temporada debido a su baja audiencia. También tuvo un papel menor en la película de 2014 Townies, con Cetroven y Zac Efron. Houlston apareció en el episodio y video musical de Victorias titulado Bane on Journeys. Además apareció en la película Paper Towns, junto a Nat Wolf y Cara Delevingne, interpretando a Lassie Pemberton. En 2015, apareció en la película Goosebumps, junto a Jack Black, Dylan Minetti o Della Rassie. Gracias por ver este video. Suscríbase al canal.